¿Qué es el nombre de la invitación? ¿Qué es el nombre de la invitación? ¿Qué es el nombre de la invitación? Bueno, gracias. Gracias primero por la invitación, me asombré. Esto que, como misionero, me sentí chico de la Colosina o de la Colosina. Como cinefilo, cineasta, amante del cine argentino, ya fue el sur. Que haya una decisión a partir del gobierno, a partir de todos los eventos, a partir de nuestro real, de la noticia del canal, que empezó a conformar equipos. Y a este equipo, con estos amigos que veníamos de antes, amigos de pantalla, espectadores, espectadores de la comunidad. Y sonaba eso y gritaba. Yo mismo me preguntaba, ¿cómo hacemos un festival de cine? ¿Qué es un festival de cine en un pueblo en una ciudad donde hay cines? Y no es por desmerecer al pueblo de Puerto de Ozu, porque tiene su pintura cinematográfica en pequeño, lo miran así, lo miran en la tele, lo miran en casa, que es un festival más o menos grande. El que podía se cruzaba, cruzaba el puente internacional y para Brasil, el que se caminaba por el leste, casi por el momento. O se iban hasta la ciudad del leste, que es la otra ciudad del leste, muy frontera. Así que, y más aún cuando el objetivo inicial fue, sacamos esa idea demoníaca, que tiene su porcentaje, vamos a decir que son cosas que no son. Pero no es el lugar del mundo donde se practica, donde se consume, donde se negocia lísicamente. También hay gente que trabaja, que come, que vive, que estudia, que va a la escuela, y que le gusta hacer. Entonces, agradecidos por esa propuesta, me sumé cuando me piden hacer las presentaciones, un poco pensando cómo iban a hacer estas cosas, pero con ellos como equipo, con el pueblo de Iguazú, y los pueblos cercanos, se venían hasta las carpas inflables, sonaban, hasta a mí me sonaba, una carpa donde va a haber, no, no, carpa es el término técnico, porque se arma y se limpa, pero adentro es una sala de clima, como dice, con el edición de la gente en septiembre, Entonces, y una perversión impecable, o sea que, amigos de todos ellos, y amigos de mucha gente que me desea conocer, y que hoy, nos planteamos a las antiguas, nos envía fe, envía todo eso. Así que, simplemente una experiencia estupenda, una experiencia donde hubo una integración absoluta, entre los visitantes que venían de sus propuestas, de cine cómodos, no solo de Argentina, hicimos amigos de Bolívar Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, y bueno, esa es la sensación, y la invitación, y el agradecimiento, como autoridad, desde el gobierno de la provincia, el amigo Julián, Juan y a Daniel como los ejecutores del plan, bueno, nos nació en un momento que les van a recordar como fue, que a partir de ahí creció, y queríamos decir, que siempre queremos nosotros poder tener la misma oportunidad, de ver ese cine en el cine, en Puerto Rico, en Puerto Rico. Gracias. Gracias, también. Bueno, a agradecer, a agradecer, a Marcaria Finamá, que nos dio esta posibilidad de poder hablar de nuestro festival, de nuestro primer festival que ocurrió en el pasado, muchos han estado presentes, este festival se hizo, obviamente, con el acuerdo del gobierno de Misiones, con el INCAS, también, que hubo presente, y fundamentalmente, por la gran cantidad de participantes, que fue la clave del festival también, con muchos espectadores, que no jugaron de nuestro cine, tuvieron muchos que ver también los actores, es uno de los primeros, pues el primer festival del cine, donde los actores los traccionamos, y la verdad que, junto con Daniel, estamos muy agradecidos que hayan confiado en nosotros, en esta aventura del cine, dentro del cine, de la ética casi lo imposible, pero posible. Creemos, evidentemente, junto con Daniel, con Julián, en generar una mirada distinta, de una zona tan maravillosa, al mismo tiempo, pero que el propio cine, también se encarga, no todo, pero un cine trata de demostrar, que no se confiere a suceder otras cosas, consideramos así, una herramienta cultural, para mostrar, lo bueno y lo malo también, pero fundamentalmente, para integrarnos, integrarnos como continente, integrarnos como sociedad, como cultura, y este es como el inicio, de este festival de cine, respecto a la ciudad, le voy a dar la palabra, a Julián Marín, que es el coordinador, que le da el segundo, festival de cine, respecto a la ciudad. Buenos días, muchas gracias por, por escucharnos, muchas gracias de nuevo, a la gente de Patala, Pinamar, por darnos este espacio, generosamente, para que podamos comunicarnos con ustedes, y poder promocionar, nuestro mini festival, que nació, con una loca idea, que hoy llevamos, por la segunda edición, este año, en septiembre, vamos por la segunda edición, y queremos aprovechar, cordialmente, para invitar, a cada una de las prensas, especializadas, que veo mucho aquí, que suelen concurrir, a todos los festivales, a ponerse en contacto, con Maleria, que está aquí, que es nuestra coordinadora general, para poder, este, estrechar más las relaciones, y que, por supuesto, sería muy lindo, para nosotros, tenerlos, en Iguazú, en septiembre, y que nos ayuden a difundir, este hermoso sueño, que fue, el primer festival, del año pasado, en la Tierra, de la Tierra. Para nosotros, es un orgullo grande, poder hacer, un festival, no solamente, en un, pueblito, como Iguazú, donde no hay, sala de cine, sino también, por el hecho, del contexto mismo, de la frontera, estamos haciendo un festival, de cine, lejos, de los grandes centros urbanos, pero también, que es parte de la patria, porque, nosotros consideramos, que en Iguazú, que en Posada, que en Andresito, que en Irigole, que son pueblos fronterizos, con Brasil y con Paraguay, empiezan nuestra patria, así que, muchísimas gracias, de nuevo, seguramente, Daniel, le va a poner la carga emotiva, contándole cómo nació, este proyecto, cómo lo fuimos pereñando, cómo lo fuimos concretando, y cómo hoy, ya estamos, humildemente, instalados, en la cartelera, de los festivales de cine, de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, yo me acuerdo, que este proyecto, la idea del festival, nació en Jardín América, que es un, una ciudad, del interior de Misiones, por ahí, por encima, de los rasgos europeos, que yo tengo, yo también soy misionero, por ahí confunde un poco. En Misiones, hay mucha, y la ciudad, y la ciudad, y la ciudad, Bueno, ahí nosotros, lo dijimos, pero nosotros somos actores, y jamás, o sea, venimos a los festivales, pero nunca estuvimos, en la parte organizativa. Esto llega a oído del gobernador, nosotros fuimos, sin saber verdaderamente, qué es lo que, sabíamos que queríamos hacer un festival, y Juan le agregó, el condimento que tenía que ser, en las tres fronteras, el gobernador, el vicegobernador, junto con Julián Marín, nos escuchó, nosotros, explicaba un poco, lo que, lo que, teníamos ganas de hacer, no cómo lo íbamos a hacer, pero lo explicamos, esas cosas que tienen los actores, hablan, y empiezan a imaginarse cosas, el gobernador, nos dijo, bueno, denle para adelante, y comenzamos a trabajar. Nunca imaginamos, que iba a pasar lo que pasó. El festival, tiene las tres fronteras, tuvo, casi 11.500 espectadores. Nosotros, dentro, de lo que fue, el camino, hacia el festival, la duda que teníamos, era porque, Iguazú, es una ciudad, bastante especial, en donde, todo, está, con el turismo, digamos. Entonces, nosotros dijimos, vamos a hacer unos avances. Y realmente, a nosotros nos interesaba, lo que habíamos hablado, con todo el equipo, era la participación, de la gente de Iguazú, por sobre, por sobremanera, eso, que la gente de Iguazú, pudiera, participar del festival, porque era para ello, esto de que, cae gente de otro lugar, o cae gente de la capital, a realizar un festival, en medio, como que, nosotros no, 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 no estábamos de acuerdo con eso. Y, con todo el trabajo, que hicimos, con alteración, sirvió, tuvimos a hacer cine móvil, a algunos pueblos, a la plaza de Iguazú, una plaza de la plaza principal, y verdaderamente, eso, generó, una expectativa, que después, se dio reflejada, en lo que, lo que fue el festival. Tuvimos algunas, cuestiones, características, bastante, particulares, porque nosotros, por ejemplo, programamos el festival, fuimos a hablar la segunda vez, con el gobernador, y, bueno, ¿y dónde lo hacemos? No hicimos. Bueno, ahí, se despistó la idea, de las cartas. Creo que hay, creo que somos, el tercer festival, que hace... El segundo, el, el, la transferencia, es el festival, que organizó, por fuera, que es un director peruano, en el, en el África, Anisara, en el regional, que se llama, el festival de Saharau, ¿no? Ahí está. Y por fuera, estuvo con nosotros, también, pero digamos, como punto de referencia, que no es imposible, hacer un festival de cine, con cartas. Gracias Juan. De nada. Bueno, eso, seguimos caminando, después era la cuestión, de tratar de buscar, el lugar ideal, para que, todo girara, en un radio, de diez cuadras. Y, yo me acuerdo, fue, un poco, fui yo, el que es acá, pero era el predio, de la prefectura, con todo lo que eso implica. Y la verdad que, para, para, para sorpresa nuestra, nosotros tuvimos, una escena, con el, con el jefe, de la prefectura, de ahí en Iguazú, y nos abrieron las puertas, de una manera, bueno, cuenten con nosotros, para lo que sea. Tal es así, dentro de las particularidades, la prefectura, en Iguazú, tiene, toda una pared, pero ellos no querían, que utilicieramos la puerta principal, porque bueno, ellos hacen su trabajo ahí. Y voltearon la pared, para que el público, entrara, justo en la mitad, y que nosotros, pudiéramos nombrar, las carpas ahí. No solamente eso, Juan, está de testigo, nosotros estuvimos trabajando, un mes antes, en Iguazú, y, el sargento, no recuerdo el nombre, estuve hoy, toda la mañana, tratando de recordar el nombre, un sargento, nosotros teníamos que hacer unos bastidores, porque, realmente, fue un trabajo genial, porque estuvimos en todo, estuvimos, estuvimos barriendo el anfiteatro, estuvimos pintando, haciendo notas, haciendo haber autoridades, y también, había que hacer los bastidores, para poner, esta bibliografía, de las tres fronteras. Y el sargento, que tenía, Franco, se ofreció, y estuvimos, estuvo sonando ahí, con nosotros, hizo todos los bastidores, seis bastidores, y, verdaderamente, la gente de la prefectura, y está bueno, esta, 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 con unión, entre, eh, la gente, la comunidad de Iguazú, con, con la gente, de uniforme, digamos, de, de Iguazú. Eh, la verdad que nosotros, haciendo un balance, en concreto, estamos orgullosos, de la actividad, del festival que se realizó, de la participación, de la gente, algunos de ustedes tuvieron, y pueden dar fe de eso, eh, nosotros dijimos, bueno, va a tener glamour, porque todos los festivales de cine, tienen cierto glamour, pero nosotros queríamos, que sea un festival popular, y así fue, con la participación, de la gente de Iguazú, y de los pueblos cercanos a Iguazú, del Dorado, de Montescarlo, de Posada mismo, de Paraguay, o sea que, nada, los esperamos a esta vuelta, va a ser de 26 al 3 de octubre, por razones de que hay elecciones este año, así que, bueno, nos vemos por allá. Gracias. Yo, de lo comentado, por ello, ¿qué les parece si compartimos las imágenes que se hicieron también para compartir con nosotros? Gracias. 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 Gracias.